¡Suscríbete al canal! 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 para aguantar Vilches, para dominar otra vez Vilches, pide por izquierda son buen saltacos, muy bueno, pero habilitado dinero dinero que quiere empatar, dinero que busca, dinero que pierde el burrito Martínez, sigue Juan Manuel de piso, quita la pelota cruzándose Vilches, dando una mano como un volante más, Vilches, lateral para Boca lo mandaron a correr a Torciglieri quedó golpeadísimo, ¿no? yo lo vi mareado y le queda muy largo Caleri, le queda muy lejos Caleri ya marcó el lanzamiento señores golpe de cabeza defensivo de Lolo otra vez venía para intentar a Regui vamos a ver qué pasa con Vilches el pase atrás de Vilches dominándola el centro sobre el área ¡ah! ¡Travesaño! se marca un poco qué está pasando en el partido Vilches de alguna emoción hay que tener fe ¿por qué no? pelota en la mitad de la cancha de Vilches ganó muy bien se la pide dinero había falta justo en la mitad de la cancha tiro libre para Temperley cuatro más seguro por la lesión del arquero ¿no? de Crivelli del Beranger tres minutos y el final pelota larga para Vilches intentaba Mancilla perdía rebote Chimino a ver si va con fe el celeste que tiene uno menos por la expulsión de Zambuesa Vilches tres que lo marcan a Vilches juega para Chimino el segundo palo no lo logró y este muchacho que juega solo Vilches Vilches se la banca solo ahí frente a toda la defensa de Neubels Escobar que llegaba en última instancia para tocar con ese centro filoso sí señor es Parza rápido este es rápido es Parza dale Pinche la bajó Zambuesa entró al área Zambuesa tiene rebate el zurdazo se fue apenas contra el caño zurdo no es que no se quiera usufructuar de esa estatura eventualmente mientras vemos la maniobra y el ingreso otra vez Zambuesa sobre el costado y el zurdazo que se va a la falta de precisión en el pase es algo este cuerpo técnico tiene como virtud y hincapié principal marcabas 7 de 9 puntos cosechó Holland y señor empató en la presentación 0 a 0 con Urucan le ganó 2 a 1 a Chicago y 1 a 0 a Lanús Aguirre después del lateral de Chimino se va a larga la puso en juego el propio Rivero mirá vos si va a larga era para el arquero en el cabezazo de Rivero se la dio a Vilches y Vilches a Esparza mirá Esparza encaró para Martínez puse Albedio Rivero corto que fuerza el de Vilches y sale el desma y la tira Esparza ya corre Guillermo Amor el rebote que va quedando para el intento de Temperley pelota para Esparza la jugaba Vilches saliendo Chimino Chimino de zurda que rechaza atención porque la busca Vilches a pelear con Gianetti Vilches ganó Vilches va tiquitiqui por el medio se la jugó Vilches la diagonal de Esparza amor Guillermo Amor cortó con la dulzura de Temperley insiste igual venía para recibir esa pelota Vilches aguantando la embestida Vilches Bojanic centro Esparza que no clarifica muy bien Chimino quería Vilches y no podía el rebote de Sangüesa sigue Sangüesa la filtró bien para Vilches espera lo que ve Esparza Vilches se apure hombre muchos amigos de Vélez nos están siguiendo como Sebastián de Ramos muy pendiente de tu relato porque abrazo grande para Sebastián para Hernán también se viene señores la pelota para Sangüesa Nobsay se vendrá el tiro libre allá va saliendo Temperley Vilches alta contra él te digo la verdad me encantó Vilches te digo que el deterioro de Vélez pide mayor circulación de pelota en la mitad de la cancha Quirós entiende que la pelota está pasando por arriba no quiere que la revole Vilches que aguanta la marca de León insiste Vilches Dilorenzo el cierre de Fresotti tira a Dilorenzo y a aguantarla a pelearla Vilches y la aguantó y la peleó y se soltó a Regui y va a buscarle Demba con la pelota atrás sobre Dilorenzo bien en centro te digo la ¡Galpado! ¡Galpado! Gracias.